Una sustancia rocosa de color beige que se asemeja a la base de coca. Unidades pertenecientes a la seccional de tránsito y transportes ubicados en el municipio de Aguachica adelantaron en las últimas horas un operativo contundente. En este caso se presentó mediante actividades de registro y control en el kilómetro 5 de este municipio donde se logra la captura de Ciro Alfonso Saravia Durán de 36 años de edad quien se movilizaba en un vehículo automóvil y al verificar la parte trasera se le halló una bolsa de color blanco en su interior con una sustancia rocosa olor semejante a la base de coca con un peso aproximado de 5.000 gramos. En Aguachica, mediante actividades de registro y control se ha capturado una persona de 36 años de edad por nuestro grupo de la seccional de tránsito quien se movilizaba en un vehículo y al verificarlo se le ubica 5.000 gramos de base de coca. situación por la cual fue dejado a disposición de autoridad competente en este caso la Fiscalía General. En el segundo operativo se logró la captura de Wilfrán Mota Cuellar de 41 años de edad y Alexander Mota Cuellar de 39 años quienes se movilizaban en el vehículo Klaus Automóvil que cubría la ruta Ocaña-Santa Marta los cuales transportaban mediante la modalidad de caleta en el tanque de combustible 13 botellas plásticas de forma cilíndrica con una sustancia rocosa la cual por sus características físicas de olor y color se asemeja a la base de coca con un peso aproximado de 3.000 gramos. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente donde deberán responder como presuntos responsables por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!